Yo creo que mirando al partido, después de cómo fue, hay que destacar el buen desempeño del equipo porque fue muy complicado remontar un partido tal como estaba. Sevilla aprovechó bien las ocasiones que ha tenido en la primera mitad y fuimos al descanso y sabíamos que teníamos un trabajo muy difícil por delante, pero con la unión de todos conseguimos revirar el resultado. Es una pena no poder ganar este partido porque el equipo creo que merecía un poquito más por la actitud que ha tenido y por todo el esfuerzo que ha tenido que hacer, pero queda el punto y hay que aprovecharlo y hacerlo bueno en la siguiente jornada. Sí, sabíamos que era un partido de esos que pueden ser clave, jugando en casa y era una oportunidad buena para dar un salto en la tabla, pero no fue posible y seguimos trabajando para el siguiente partido en Elche. Motivar al equipo, que es lo que hay que hacer en estos momentos, hay que estar todos unidos y sabíamos lo que teníamos que hacer, no desesperarnos por el resultado porque el tiempo va pasando. Entras en el segundo tiempo y cada minuto es lo que te pasa, que te da una oportunidad menos de cambiar la historia del partido y tener la esperanza siempre hasta el final. Sí, una jugada que me salió bien y estoy feliz por poder ayudar al equipo directamente con asistencia. Sí, es complicado, no es un momento fácil, no lo voy a decir que es porque todos los jugadores quieren jugar, es lo normal, todos buscan sus minutos en el equipo y su protagonismo y yo cada momento que tengo para intentar cambiar las ideas del míster y es lo que intento hacer, intentar aportar cosas positivas al equipo y ser posible con goles y asistencias. Gracias.